Recibiendo a los compañeros que vienen de distintos lugares del departamento para llevar adelante en el marco de la segunda semana de medidas de fuerza una concentración y hoy definimos la actividad como eso, justamente un lugar para poder generar un espacio que habilite la palabra de los compañeros de base y que se visibilice que estos reclamos no son iniciativa de los dirigentes sino que nosotros lo que hacemos es organizar el enorme descontento de una base de trabajadores que pone el cuerpo en las escuelas que deseaba profundamente poder estar en inicio de clases, en su lugar de trabajo y que lamentablemente en un escenario tristemente repetido hoy otra vez más estamos peleando por salario y condiciones de trabajo Viernes la ministra en Shambi Campbell, donde el primer día de clases dijo que ella en realidad esperaba, soñaba con que el primero empiece en las clases ¿Ustedes también lo querían así? Sí, digamos, uno no puede creer cómo hacen esa clase de declaraciones porque un funcionario público no tiene que dedicarse a soñar sino a crear las condiciones materiales para que eso suceda y ella está al frente de un ministerio que no hace nada para que eso suceda es decir, no sabemos en qué está fundada esa esperanza ellos son los empleadores de un grupo de trabajadores que nos encargamos de la educación, que tienen que asegurar las condiciones mínimas para el inicio de clase ¿Dependido solamente salarial o hay otros motivos también? No, lo salarial por supuesto que marca fuertemente esto porque somos trabajadores como el resto de la sociedad que estamos pasando la embestida de años de una inflación increíble pero no, nuestro reclamo es sumamente complejo porque abarca reformas muy serias que se están haciendo sin los especialistas en la materia que son los docentes que son reformas en prácticamente todos los niveles de la educación y que entendemos que van a dejar saldos más que preocupantes ese es un reclamo muy fuerte después tenemos el tema de las asignaciones por hijos que están en 780 pesos el tema de la precarización de los haberes que cobran los jubilados cada vez más marcada hay un reclamo fuerte al respecto del tema edilicio el tema de que hay muy poca claridad y una improvisación tremenda en cómo se va a implementar el tema de la ampliación horaria es decir, necesitábamos que el gobierno cumpliera con la promesa que hizo de sentarse a dialogar los primeros días de febrero para que fructificaran buenas negociaciones ahora no vemos un escenario complicado porque el gobierno volvió a repetir lo que viene haciendo año tras año que es sentarse con los docentes tres minutos antes de que empiecen las clases Carolina, ¿es posible arrancar las paritarias en enero? ¿Cómo manifiesta un precandidato? Si nosotros somos convocados por supuesto que sí mínimamente en febrero pero nosotros, por ejemplo a SAFE no hemos dejado de trabajar en enero, no hemos dejado de trabajar en febrero ¿Ya sería posible? Sería posible y sería esperable incluso sería hasta ideal que en diciembre se arreglen las condiciones para el año siguiente pero bueno, ellos no quieren convocar en enero pero en febrero no tienen excusas para no hacerlo porque ya tienen a la mayor parte de los docentes reincorporados y por supuesto a las personas que estamos al frente de los sindicatos dispuestos a hacer llamados para el año segundo Gracias.